Estoy acá con Leandro Alcalde, corredor de El Quemado. Bueno, Lean, comentame qué sensaciones te deja esta primera etapa. Linda, una hoja re dura. Tuvimos muchos problemas, tuvimos una falla desde que alargamos, teníamos un motor en cinco cilindros, no sabemos qué le pasó. Así tuvimos que parar muchas veces, después nos quedamos en un cañadón. No, la verdad que re dura la carrera. Pero, más que nada tuvimos que parar mucho por problemas de la falla del motor. Después dimos la vuelta. El copiloto, Andreoli, ¿cómo anduvo? Bien, bien, perfecto, perfecto. Peludeó y sacó reja como loco. Pero estuvo, va a tener los coches en hierro. Estuvo lindo. ¿Cuáles son tus expectativas para mañana? Hay que hacerle algo al auto. Y sí, hay que revisarlo todo, sacar la falla del motor. Y la verdad que no tengo ni idea de cómo llegamos. Si llegamos a mitad de pelotón, atrás, no sabemos ni cómo venimos. Bueno, Lean, muchas gracias. Gracias, felicitaciones por haber llegado y nos estamos viendo mañana, seguramente. Dale, gracias, Lean, a vos y a todo el equipo de María. Estamos acá con Lucas Ferraz, sanantoniense, cuarto en esta primera etapa. Bueno, Lucas, comentame, felicitaciones por haber llegado. Comentame qué te pareció, qué sensaciones te deja esta primera etapa. Linda, linda, dura. Bueno, somos locales, hay que tratar de hacerlo mejor. Venimos a disputar el campeonato, que venimos punteros y estamos viendo cómo nos va, a ver cómo podemos terminar un campeonato. El año pasado tuvimos mucha mala suerte y nada, disfrutando de lo que nos gusta. ¿Qué tal la hoja de ruta? ¿Qué te pareció? Muy linda hoja, muy linda hoja. Trabada, dura, perdida. Tenía varios terrenos lindos, arena, cañadones, muchas cortadas, monte alto. No, muy linda. ¿Qué expectativas tenés para la segunda etapa mañana? Y no sé, los campos acá son lindos, los terrenos son tan buenos, los terrenos que se hacen siempre, esos campos los venimos corriendo hace 3, 4 años ya y son buenos terrenos, lindos terrenos, mucho monte tienen y tienen su parte rápida también, así que vamos a ver cómo nos va mañana. ¿Hay que hacerle algo a la moto o ya está para arrancarla y empezar la segunda etapa? Sí, no, lo de siempre, un cambio de aceite capaz, limpiar filtro, revisarla un poco y ya dejarla lista para mañana, por lo menos terminó entera. Bueno Lucas, muchas gracias y todos los éxitos para mañana. Dale, muchas gracias. Gracias.